¡Suscríbete al canal! ¡Capturado! ¡Joder! ¡Bien! Altaria atrapado. Espero que venga con la mega piedra, tío. Estaría guapísimo. Todo te cae al 16, si sube al 17, no lo puedo usar contra el cajón. Ya, 222. Sube al 14 a ver si aprende algo. Vale, no aprende nada. Y este Altaria se lo va a llevar, ya, ¿eh? 100% porque me vas a entrar al puto Altaria. Y vamos a ver, de hecho, qué ataques tiene, qué estadísticas tiene y demás. Lanzar rocas con la dragón, follaje y agarrón. No están malos los ataques. Está bastante bien. Vale, vamos a hacer este combate y podremos capturar el siguiente Pokémon en el cementerio que está justo a la derecha. A ver qué nos saca la entrenadora esta. Vamos a quitar el turbo. Voy a poner bien la cam, que está un poco... Ahí está. Mucho mejor. Galade. Esto era psíquico-lucha, si no recuerdo mal. Sacamos a Jae. Nuestra nueva captura. Y estamos igual de nivel. Vale, psíquico-lucha. Le puedo tirar... Nada, es muy efectivo. Creo que con cola dragón cambiará de Pokémon, pero solo tiene uno. Eso es. Vale, vamos a hacer... Lanzar rocas creo que hacía retroceder. No. Vale, vamos a empezar con agarrón y luego vamos a acabar con lanzar rocas o con... WTF. En serio. Quieren matar el loque, tío. Quieren matar el puto loque. Mega Galade. O sea, Mega Blaziken, Mega Stilix, Mega Galade, Celestila... ¿Qué más, tío? Quieren matar el puto loque, gente. Bueno, eso está muy bien. Golpe crítico. No debería arriesgarla ya, eh. Pero vamos a hacer un... un cola dragón. Viento y hielo. Buah, menos un barato esquivado. Eso era por cuatro. Me hubiera matado a Yae, directamente. Vamos a cambiar de Pokémon, directamente. Eso era, eh... Altaria es volador. Mega, su universo, por favor, que te faltan algunas. Buah. Altaria es volador dragón. Un ataque de hielo es por cuatro. Me hubiera matado, directamente. Vamos a sacar a... no sé. Yae es una waifu. Yae es una waifu y acaba de esquivar el ataque que la mataba directamente. Vamos a sacar al hijo de puta. Rayo confuso. 100% de probabilidad de... confundir. Es que me hacía un ficha. Oh, de hecho, en el Nightbot tenía el... El comando para que Surgo le tira las fichas a Yae, pero aquí no lo tengo puesto en el... En el chatbot. Lo tengo que poner otra vez. Vale, hacemos un calzazo Zen y debería morir. Viento y hielo. ¿No hay ficha en mi asco? Con el nuevo programa, no. Lo tengo que configurar otra vez. ¿Qué poco va a dr... No, de momento se... Buah. Se pega a sí mismo. Hijo de puta. ¿En serio? Dormido. Joder. No sé, me habéis dicho que el suelo es bastante malo y de hecho no parecería más... Buah. Voy a callar. Eh, sorry Joel, casi te mato. Vanitas War Shiny. Me ha vuelto a dormir, en serio. Va, que le follen. Vamos a pasar esto con Turbo porque me está jodiendo el Mega Galad este de los cojones. Rollo confuso. O sea, me duerme de confunde. Este hijo de puta me quiere matar al loco o qué. Vamos a parar a que se... Guad sube al 15. Nada, es broma, tío. Vale, Joel sube al 9. A ver si aprende algo bueno. Joel sube al 10. Jairumi sube al nada. Hijo de puta, sube al 13. Vamos a ir directamente al... Al puto centro Pokémon. Porque acabo de meterle una... Una buena hostias a todo mi equipo entero. Casi mato a Joel, de hecho. Aunque la pillo bastante experiencia. De hecho, antes de la primera prueba, debería entrenar bastante a... A Jae 2.0 y a Joel, que son los que más bajo están. De hecho, Tex se me va a pasar de nivel. Guad está a punto de pasarse de nivel. Y el hijo de puta y ya he 1.0. Estaba más o menos ahí. Así que vamos a entrar en... Eso es. Vale, antes de nada, vamos a capturar en el puto cementerio. Que no se me olvide. Antes de... What the fuck? Oh, me duele mucho levantarme. Eh... Quieren matarme el puto Locke. En serio, esto es imposible. Esto es puto imposible. Dragón Tierra. Me lo voy a follar de one shot. Pero me da igual. Me están saliendo putos legendarios todo el puto rato. En serio. Ah, claro. Le he paralizado encima. Eso es. Criticar además. Jae sube al 10. No aprende nada. Pero me tengo que curar otra vez porque está paralizada. Su puta madre. O sea, un puto Cigarde. En serio. ¿Eso es un legendario o sí? Es un puto legendario. Es... Cigarde tiene 3 formas. Cigarde 10%. Que es bastante débil. Cigarde 50%. Que es el que me acaba de salir. Y Cigarde completo. Que es... Está rotísimo. El mundo no te quiere ver ganar el Locke con el Warsiny XDD. Pero lo habéis visto, ¿no? O sea, es que es verdad. No me quiere ver ganar el puto... El puto Locke con el Warsiny, tío. Es que es imposible. O sea, me están puto jodiendo. Vale. Primer Pokémon del Cementerio Hawali es... Es Deku 1200. Porque me pidió un Jolteon. O sea... Yairumin me pidió una Altaria. Y aquí está su Altaria. Y Deku me pidió un Jolteon. Y aquí está su puto Jolteon. Yo para hacer mi Vlog tendría que ser de los primeros o de Platador, si acaso. Yo igual, tío. Yo dejé de jugar en la segunda generación. Y he jugado primera, segunda generación y séptima. O sea, voy bastante jodido de experiencia y de conocimiento. Más a sacar a Yair, que es tipo tierra. Sí, sí tiene algún... Va a ser jodidísimo, pero... Aparte, Jolteon es de mis evoluciones de IV favoritas junto con... Esto no sé qué hace. Junto con Vaporeon. O sea, guau. Cuando venga Deku y vea que le he capturado a su Jolteon, tío... Vale, lenguetazo. Espero que tengan ataques buenos. Empujón. Gravedad y empujón, un poco puta mierda. A ver si tiene algún eléctrico o algo, tío. O sea, todo el mundo pidiéndome IV evoluciones y justo me toca la de Deku, tío. Vale, puta madre. Vale, paralizado con lenguetazo. Vamos. Vale, otro más. Y espero capturarlo, tío. Puto paralizado. Vamos a tirarle la última Super Ball y suerte. Joder. Me ha costado bastante. Menos mal que ahora he comprado... ¿Eso qué hace? No lo conozco. What the fuck? Defensa. Defensa especial. Bueno, no le voy a pegar mucho más, así que... Vamos, siguiente. Digo, le voy a poner el Altaria. Bien, atrapado. Así que el numerador va a ser Garrek. Cuando tenga... Cuando llegue al espectro de emotes va a ser... Va a cambiar el numerador a Garrek. Y tú eres el Altaria ya que me lo pediste. Y este Jolteon va a ser el bueno de Deku 1200 porque me lo pidió. Una de las evoluciones de Eevee favoritas por mí junto con Vaporeon. Vale, lo añado a mi equipo y lo vamos a intercambiar por el hijo de puta, yo creo. Vale, el hijo de puta se va a la caja y Deku se viene al puto equipo. Vale, Jolteon. Absorbe electricidad. Bueno, esto ya sé lo que hace pero lo voy a mirar igualmente. Si le alcanza un movimiento tipo eléctrico, recupera PS en vez de sufrir daño. Está bastante bien. Gravedad, a ver. Durante cinco turnos se anula los movimientos que alzan el vuelo y los Pokémon de tipo volador o que le evitan sus vulnerables a los movimientos de tipo tierra. No me sirve mucho. Baza cósmica. Sube la defensa, defensa especial propia con energía mística. Bueno. Otra vez, repite el último ataque y empujón. Vale, tiene unos ataques muy malos. De hecho, horriblemente malos. Y parece que no porta ningún objeto. De hecho, no, no porta ningún objeto. Tiene ataques muy, muy, muy malos. Pero bueno, es el Jolteon que quería Deku, así que de puta madre. Vamos a ir a curarlo. Vale, vamos a continuar a ver si el bueno de Deku me aprende algún ataque decente. Porque tiene una suerte que es de mierda. Que flipas. Y vamos a seguir entrenando a Jae 2.0. Que va a ser la Jae oficial del canal. A Deku, de hecho, a Deku lo voy a dejar en la caja. Porque si sigo dando la experiencia se me va a pasar de nivel. Así que vamos a ir al centro del Pokémon un momento. Y vamos a meter a hijo de puta. Por el bueno de Deku, que es de momento de mis mejores Pokémon, si no el mejor. Está rotísimo. Vale, vamos a continuar. Ya hemos capturado los dos Pokémon de la zona. Vamos a pelear contra todos los entrenadores del cementerio. Vamos a coger todos los objetos. Y vamos a continuar hasta ya muy cerca de la primera prueba. Bueno, tampoco os emocionéis por aquí. Vale, vamos a ver que Pokémon tiene el gilipollas este. Pitios, ¿en serio? Pokémon retísimo para abrir. Abrimos con Jolteon sin ningún ataque eléctrico que me hubiera venido muy bien. Y estamos empatados en nivel. Vale, tengo que cambiar de Pokémon 100% porque Jolteon solo tiene palmeo. Y es muy poco efectivo contra Volador. Así que vamos a cambiar a... No tengo ataques tipo eléctrico. Tengo ataques tipo roca en... Me parece que era Jae que tenía... ¿Quién tenía un ataque tipo roca? No recuerdo. Vale, Jae no era. ¿Era Word? No, tampoco. Joel creo... Era un ataque de prioridad, pero no sé quién lo tenía. Está en la caja, creo. Hostia, era Tech. Era Tech, tío. Vale, hijo de puta, tiene... Siniestro... Vamos a sacar a Jae, así pilla experiencia también. Y a ver si pillo la piedra de Altaria, tío. Mega Altaria. What the fuck? ¿Pitiot tiene Mega? No lo sabía. Megapitiot. A ver si pillo la piedra... Gracias por ver el video.